Lo quiero escuchar en vida Porque muerto que más da Con norteño con la banda Y ponerme a pistear Me dicen el J7 Nada tengo que ocultar Arizona y California Frontera y otros estados En caminos de la vida De todo a mí me ha pasado Que me puedan platicar Que no haya experimentado Soy leña y no sé rajar Con cualquier chispa me prendo Soy compa, yo sé jalar Con las palabras entiendo Pero si me quedas mal También doblado me enciendo De un rancho de Sinaloa Cerquita de Culiacán Ahí tengo mi familia Que me enseñó a caminar Todo debe ser en línea Mi problema se evita Hoy porto una pechera Porque así lo decidí Por diferentes veredas La vida me trajo aquí A la orden de una llamada Y el diablo entre en mí Saludos a compañeros A gente que me conoce Ni soy bueno ni soy malo Cumplo órdenes superiores Vivamos en este mundo Respetando a los señores Revisiontos a compañeros De un gran desierto Dig.: Només de dulce De un gran desierto Que no se ac Se acHA Ninguno Cuidado Gracias por ver el video.